Yo soy Yodet de la Mora y esto es Libérate de la Cara. En estas cápsulas abordamos temas de importancia social. Hoy vamos a ver cómo superar la depresión. La depresión es uno de los principales motivos de consulta tanto niños, jóvenes como adultos y adultos mayores. Para empezar hay que distinguir entre tristeza y depresión. La tristeza es un sentimiento normal y natural que debemos de sentir ante ciertas situaciones desagradables o ciertos fracasos o decepciones. Pero cuando estamos hablando de depresión ya estamos hablando de un trastorno. ¿Y esto qué quiere decir? De una enfermedad que es acompañada de sentimientos profundos de tristeza, un futuro muy desesperanzador, desmotivación y algunos problemas como ansiedad, problemas para dormir, para comer, poca valía y muchas veces también va acompañado de ansiedad. Es una enfermedad que se diagnostica después de que alguien tiene este sentimiento de tristeza profunda durante más de tres o seis meses según sea el caso. También hay quien lo presenta muchísimo más tiempo. Generalmente la depresión lo detona algún acontecimiento muy triste, un rompimiento amoroso, una muerte, una pérdida, un fracaso doloroso o alguna otra situación que nos hace sentir derrotados. Entonces nuestra autoestima se decae y vienen sentimientos de desmotivación. Una depresión muy profunda es cuando la persona no puede hacer nada, solo quiere estar durmiendo mucho y no tiene la suficiente energía o motivación para hacer sus actividades diarias e incluso puede caer en negligencia hacia sí mismo, su cuidado personal y el de los demás. En el caso de los niños es muy curioso que la depresión no generalmente es como este tono apagado o aplanado que presentan los adultos. En el caso de los niños muchas veces es como mucha inquietud y se confunde con hiperactividad y también va acompañado de portarse muy mal y de estar retando a los adultos para terminar como castigado, siendo el malo o siendo rechazado. Por eso es muy importante acudir con especialistas que puedan distinguir entre la depresión de un niño y la depresión de un adulto. ¿Cómo tratar la depresión? Está comprobado científicamente que la mejor manera para tratar la depresión es una buena terapia en la que se puedan analizar los patrones de la persona, su autoestima, ayudarla a mejorar y también sus hábitos y la gente con la que se relaciona. En mi experiencia muchas veces algunas personas deprimidas están rodeadas de personas abusivas o negativas que están constantemente deteriorando su autoestima, su valía y pronosticando un futuro muy desolador. Entonces cuando la persona está rodeada de estas otras personas o de ambientes poco estimulantes se puede dar la depresión. En terapia también ayudamos a buscar como actividades agradables, a buscar redes de apoyo que son estas personas con las que puedes compartir tus intereses, que donde te puedas sentir escuchado y que tengas una retroalimentación objetiva y realista de un futuro y sobre todo gente que te valore por lo que eres y que no esté constantemente maltratándote psicológica o emocionalmente. Entonces en terapia se pueden ayudar a identificar estos patrones, estas redes de apoyo, crear un círculo virtuoso de pensamientos positivos, realistas, actividades placenteras y una planeación que pueda ser motivante para la persona y de esta manera salir de la depresión. A veces en terapia se logra con cierto número de sesiones. Es un proceso no tan sencillo porque las personas ya llegan con meses de sentirse muy mal y también puede ayudar mucho a acudir con un neurólogo o un psiquiatra y este médico te puede ayudar a prescribirte ciertos medicamentos que no necesariamente son dependientes sino que simplemente te van a ayudar a cambiar la química de tu cerebro para que a su vez puedas tener mayor motivación, dormir mejor, regular tu apetito y aunque no lo creas tener pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque muchas veces el cerebro segrega sustancias que nos hacen pensar de manera negativa. Entonces cuando se hacen estos ajustes químicos a veces el cerebro puede aprender a pensar como lo hacíamos antes de este suceso lamentable que nos hizo que cayéramos en depresión y entonces esto nos puede ayudar a pensar como lo hacíamos antes cuando éramos felices. También es importante reconocer que hay diversos estilos de personalidad. Hay personas que son emocionalmente más sensibles, melancólicas y que no necesariamente son como un cascabel de alegría todo el tiempo pero es muy importante distinguir entre una personalidad como más sensible y más melancólica versus una enfermedad que te limita y afecta tu desarrollo en la vida. Entonces es muy importante que puedas acudir con especialistas que te ayuden a superar la depresión. Recuerda que superar la depresión puede ser una manera de liberarte de la caja. Yo soy Odette de la Mora, recuerda seguirme en mis redes sociales como Odette de la Mora M en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!